Hoy vamos a construir una casa dentro de un bloque de minecraft Pero antes de eso tenéis que reventar muchísimo el botón de like Y este vídeo tiene que llegar a 10.000 likes Y hoy vamos a estar acompañados de Ernie ¿Qué tal estás compañero? Ernie, ¿por qué eres tan pequeñito Ernie? Porque soy pequeñito El chiquito Ernie, hoy vamos a construir una casa dentro de un bloque Pero hay que tener cuidado Ernie, aléjate de esa aldea Esa aldea es peligrosa Ernie Es muy peligrosa Ernie, esa aldea Los he estado observando y esas personas odian Odian a las personas chiquitas como tú Sí, sí, sí A las personas chiquitas No estés triste Ernie Me voy a tomar una poción Ernie Para ser como tú de pequeño ¡Ay sí! ¡Ya estamos iguales! Así estamos iguales Ernie Ahora sí Ernie, hay que tener mucho cuidado Allí en el medio de la aldea Hay un bloque de dinamita Ernie ¡Un bloque de dinamita! ¡Ostras! ¿Hacemos dentro una casa? Pasa por alrededor de ese bloque como si no pasara nada Así que podríamos hacer la casa de Ernie Justo ahí En ese bloque Me gusta la idea ¡Cuidado Ernie! Hay un agua Y además lo vaciamos de DNT De dinamita Y así nos explota Lo vaciamos de pólvora Le vaciamos la pólvora Le mojamos la pólvora Claro, hay que mojarle la pólvora a Ernie Para que nos explote Lo veamos dentro Ernie, Ernie, ten cuidado Voy a ir nadando por aquí Ernie Hay que tener mucho cuidado Ernie Ernie, cuidado con los aldeanos Ernie Ten cuidado Lo estoy viendo allí Están detrás del bloque de TNT Ernie, tenemos que hacer una puerta secreta Ernie Tenemos que hacer una puerta secreta dentro de este bloque de TNT ¡Ay Dios mío! Esqueletos también Cuidado, cuidado Ernie Seguramente los aldeanos Son aldeanos corruptos Ernie ¿Dónde podemos hacer la puerta? La hacemos aquí en este lado La puerta enfrente siempre Entramos y vaciamos Voy, 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 voy Así, simétrica Corre, que viene un aldeano Corre Corre Lo siento Ernie, lo siento No puedo ir más rápido Espérate, voy más rápido 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 ¡Cara, Jesús! ¡Por favor! Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Vale, podemos entrar Ernie Vale Creo que podemos hacer Estoy escuchando gente construyendo bloques Ernie Más pequeño Ah, eres tú el que coloca los bloques Ahí, ahí, ahí Estoy colocando bloques para ver Si... ¡Ay Dios mío! No me expulses Está muy justo, Ernie Está muy justo eso Tiene que estar justo ¡Oh Dios! Me acabo de cargar la pared ¡Ay Dios mío! ¡Pero Jesús! Ah, no, no me la he cargado ¿Lo has arreglado tú? Decía que sí Eh, yo no he hecho nada ¿Seguro? Ha puesto un TNT encima, Jesús No, no Que no coloco ningún TNT yo Oye, ha quedado muy bonita la puerta Por cierto, eh ¡Dame el TNT! ¡Adiós! ¡Es verdad! Vale, 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 vale Nadie notará... Nadie notará esto ¡Oh Dios, cómo salto, Ernie! Tengo unas patas Es un superpoder Que ni Roberto Carlos Voy a ir haciendo por aquí Creo que son efectos secundarios, eh, Ernie Efectos secundarios son Por aquí no hay ningún aldeano por mi lado, eh Trabajamos puro y trabajamos bien ¿Tiene la ventana hecha? ¿Tiene la ventana hecha, Ernie? Sí A ver, necesito ver dónde está la ventana Estoy llevando... Ahí, ahí, ahí Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Vale Ahora voy a hacer un vaciado bastante interesante, Ernie La puerta la has hecho... La puerta la has hecho De tal manera que... Bueno Tú piensa que nosotros vamos a vivir dentro He quitado todo esto ¡Buenísima! Está bien, está bien Sí, sí, sí Ahora hay que ver la altura, Ernie La altura La altura es súper alto Mira, hay una aldeana, un socorrista A ver... Aquí Voy como súper rápido, Ernie ¿Son efectos secundarios de la vacuna o cómo? Sí, sí Tiene súper velocidad ¡Adiós! ¡Toma vacuna! ¡Ernie, que me ven! Me hago pequeñito Me hago pequeñito, Ernie Me hago pequeñita Jesús, es que la moción tiene efectos secundarios Y es que a veces... Claro No funciona bien Vale, ahora, Ernie Hay que empezar a colocar bloques chiquitos, Ernie Voy a colocar bloques de glowstone, Ernie Para así iluminar, ¿sabes? ¡Oh, me gusta! ¿Cómo piensas? Vale, buenísima, Jesús, eh A ver Si lo pongo en la vecina... Vamos a estar un poco justos, la verdad Pero creo que podemos sobrevivir en este búnker secreto Bastante bien Vale A ver Ahí está iluminado La virgen, Ernie Los efectos secundarios de la vacuna Mira la pared esta ¡Adiós! Ya está, ya está, ya está Arreglado, arreglado Así no van a pillar, ¿eh, Jesús? La verdad es que estamos haciendo un poco... Bastante ruido, ¿eh, Ernie? Mira, mira, qué bonito Mira, qué bonito, Jesús Vale, 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 vale Precioso, Ernie Precioso está quedando Vale, el suelo Mira, voy a hacer una cosa Voy a pintar el suelo, Ernie Pinto el suelo, quiero ver como pinto el suelo Estoy hecho un artista, ¿eh? Por favor ¡Pum! Estoy jugando un poco con fuego ¡Pum! Cuidado no juegue con fuego, ¿eh? No, no, no Hay ningún aldeano mirando, tranquilo ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Pero qué te haces? ¿Por qué te...? ¡Jesús, la poción! ¿La poción qué? ¡Que soy gigante, Ernie! Vale, ya está Soy pequeñito, soy pequeñito Vale, Ernie ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Pero por qué? Nah, es que no haces anticuerpos No Vale, voy a intentar hacer ya, Ernie Lo que viene a ser la cama, ¿vale? Las camas Vale, esto Escucha, escucha Espectacular Espectacular Cómo me va a quedar la cama, ¿eh? Por cierto Espectacular Cómo va a quedar todo, Jesús ¡Todo! Tu cama más pequeñita, ¿no, Ernie? ¿Qué va a ser lo que vas a hacer? En un bloque de TNT Y mira qué guapo Vale, así Podría decirse que es una casa súper explosiva Es una casa explosiva y con mucha pólvora Aunque yo creo que habría que mojar la pólvora No vaya a ser que explote, ¿eh, Ernie? Sería algo muy feo, ¿eh? También te digo No, le vamos vaciado de pólvora Eso ya no explota Esperemos Esperemos, esperemos Bof, qué bonito, Ernie Qué bonita está quedando la cama Qué bonito Qué bonito Vale, esto mejor lo quito Te está observando el aldeano, Ernie Si te mira mal, dímelo, ¿eh? No, no Está en su bola Escúchame, Ernie Está quedando muy bonita la cama, ¿eh? Fíjate De locos Uy, pero vas a hacer uno o dos Eh, dos Dos Y separadas Ah, vale Y bien separadas, Ernie Bastante separadas Joder, Jesús, de verdad Ernie, ¿no te has duchado? A Jesús le he hecho una chimenea Pero la chimenea está encima de tu cama Eh, bueno, perfecto Ah, sí, como no es chimenea ni en nada Me puedo tirar pedillo y sale para afuera Ah, claro Si es que está todo estudiado en esta vida, ¿eh, Ernie? Está todo estudiado Una salida de gases De De dióxido De gases nobles, ¿no, Ernie? Exacto Qué gases nobles tienes A ver, Ernie Voy a poner una mesa de crafteo Que va a ser la mesita de noche Óyeme, papi Pero bueno Ey Escucha, menudo piso aquí de estudiante tenemos, ¿eh, Ernie? Eh, flipas Flipas Atención Oh, mamita ¡Oh, Dios, Ernie! Ernie, ¿por qué tú no te haces Grande? Porque me he tomado bien la poción Yo que me la he atado por el culo, ¿o qué, Ernie? A lo mejor te la han dado defectuosa ¿Quién sabe, Jesús? Escucha, mira el arbolillo que acabo de hacer ahora mismo, ¿eh? A ver, no es el mejor arbolillo del mundo De hecho, no sé si guirarlo, la verdad Ey, qué bonito Te está quedando guapo Ay, qué bonito Está quedando bonito, ¿eh? Está quedando guapo, ¿eh? Ernie, está quedando guapo Un bate, Ernie Es verdad ¿Cómo vamos a ser caca? Para mostrar necesidades Que siempre... El bate, por cierto, lo estoy haciendo en tu lado, ¿vale, Ernie? Lo siento Pero bueno, Jesús Es que, Ernie Es que vamos a ver Para que... Para que no me vuela a mí O sea, lo más lejos posible de mi cama Para que no me vuela a mí, Jesús De verdad En tu ladito, Ernie En tu ladito No se lo esperan Parece... Ahora, parece... Bueno, sí, parece un bate Tiene un aire a bate, ¿eh? Sí, 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 sí Oye, qué bonito te ha quedado la ventana, ¿no, Ernie? Aquí Hacemos un huerto aquí Así Ahí, ahí, ahí Y lleno así de agua Exacto Para el huerto estás usando tierra Eh... Hombre, claro Habrá que... Bueno, no he usado nada aún Ya lo uso yo Así Ahí, ahí Vale, 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 vale Y aquí... Yo pongo el agua si quieres, Ernie ¡Adiós! Jesús, pero ¿qué te pasa con la poción, hijo? Yo qué sé, Ernie Yo qué sé Vale, a ver De verdad, ¿eh, Jesús? Aquí, aquí Bloque de agua, bloque de agua Bloque de agua ahora ¿Está aquí o no está con la poción? Ahí, ahí Tú ve haciendo las plantitas, Ernie Las plantitas Eso te lo dejo a ti Es nuestra casita, tío Pongo la hueita Y yo creo que ya El huerto estaría acabado, ¿no? No necesitamos más huertos Para nosotros los dos Así Eh... No, en principio, ¿no? Vale Voy a... ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira, se me ha acabado de ocurrir Vale, 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 vale Vale, vale No hay ningún aldeano Porque tienen miedo los zombies Menos mal, ¿eh? Que no hay ninguno Porque está un poco la cosa... Estamos... Estoy yo aquí hasta Enganchar la pared Modo Spiderman, Ernie ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Buenardo! Vale Están ahora Es indispensable en Minecraft Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Uf, este Ernie Qué bonito te ha quedado las flores, ¿eh? Por los dos lados, ¿eh? Te ha quedado muy bonito Bueno, a ver Tampoco... Te ha quedado muy bonito, Ernie A ver Ernie, ¿qué más necesitaríamos dentro? Tenemos ya un poco de todo Creo que me haría falta Saber qué Un cofre Como mucho Pero claro Un cofre y... Es prueba es como hago el cofre, tío Y librerías Es verdad Librerías Vale, Ernie Pues voy a ir colocando las librerías que me has pedido ¿Tú quieres librerías? Pues yo te pongo librerías ¿Dónde las quieres? ¿Encima de tu cama? Las pongo encima de tu cama Si tú quieres, Ernie Hombre Por ponerlas puedes ponerlas Si quieres, mira ¡Uy! Mira qué bonito Mira qué bonito Yo te he hecho una encima de la tuya ¡No, rata! ¿Por qué? Porque se me van a caer los libros encima Es que es lo que quiero Yo... Yo... Nunca pongo ¡Qué bonito, eh! ¿Sabes que nos faltaría Una mesa de crafteo Para poder craftear cosas? También Una mesa de crafteo ¿Tenemos? ¿Tenemos ya? ¿Dónde? Mira las mesitas de noche Pincha ahí ¿Es verdad? Pincha en las mesas de noche ¿Por qué te crees? Son útiles Yo pensaba que era el cofre ese ¿Qué va? El cofre no sé ni cómo ponerlo A ver, es que tu cofre Tu cofre es verdad Que está pegado al bate Y lo mismo pongo yo los pies ahí, ¿sabes? Me entrajo caca, Ernie ¿Es mesa de crafteo o es cofre eso? Es mesa de crafteo A ver, no es cofre Yo lo veo guay A ver, desde fuera se ve espectacular, Ernie Ven, ven, ven Ven, ven Ven y mira A ver, es verdad que llama un poco la atención La casa que acabamos de hacer En medio de la aldea ¿Sabes? O sea, creo que es la mejor casa De la aldea Podemos sobrevivir Mira, Ernie Aquí hay una palanca, Ernie Mira ¿Y esto para qué crees que valdrá? ¿Esta palanca? No sé ¡Uy, mira! ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús, estás llamando la atención de los aldeanos Eso es verdad Mejor no toco nada La casa está bonita Está bonita Pero creo que le falta algún detalle ¿Algún detalle? ¿Algún detalle? Por ejemplo Así TNT de oro, loco Tato Gucci ahora Aquí, aquí, aquí Que no es oro Sino que es glowstone Pero queda todo bonito, la verdad Queda muy bonito A ver, quito esto Y pongo aquí este ¡Ah! ¡Jesús! Vale, Ernie Mira ahora, mira ahora Mira ahora el TNT como ha quedado ¡Se ve todo guapo! ¡Qué guapo, tú! Está guapo, ¿eh? Yo creo que esta casa Es un espectáculo Está para entrar a vivir Está para entrar ya Escúchame Se ve brutal, ¿eh? Se ve muy guapo, Ernie ¡Qué guapo! Vale, vale, vale Vale, Ernie Pues ni tan mal La verdad ha quedado bastante bonita, ¿eh, Ernie? Ha quedado muy resulona Ha quedado espectacular Mira, está hecho un horno y todo, Ernie ¡Claro, chulornito! Voy a tener los pies calentitos, ¿eh, Ernie? Cuando me duermo en la cama, ¿eh? La verdad ¡Ah! ¡Claro, tío! Ah, pero Pero, Ernie Aquí deberíamos de hacer Yo que sé Un fuego o algo, ¿no? Para calentarnos o algo A ver Bueno, si quieres En la hoguera La hoguera ¿Dónde está la hoguera? O en la chimenea Ah, mira, aquí ven, mira En la hoguera esta, dices Aquí ¿Dónde prendo? ¿Dónde prendo, Ernie? Ah, aquí ¿En tu cama? En mi cama Está prendida ¿Prende tu cama? Prende mi cama A ver si prende Que no va a prender, Ernie ¡Prende la! ¡Ostras, Ernie! ¡Que es un TNT! ¡No! ¡Ay, menos mal que no flota todo! Vale, vale, vale Pequeño fallo, Ernie Pequeño fallo Pequeño ¿Qué ha explotado? Ha explotado tu Tu cama Adiós Bueno, mejor Así tengo más hueco Sí, para que te tires peor, ¿no, Ernie? Exacto Vale, cerrado, 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 cerrado La verdad, Ernie Es que la ca... Oye, oye, oye Qué detallito, ¿eh? Eso que es un reloj, Ernie No sé Qué guapo, ¿eh? Pues, Ernie Hasta aquí el vídeo de hoy Este es lo que se ha llamado Un montonazo Reventad el botón de like Suscribíos Y así es como hacemos Una casa Dentro de un bloque De Minecraft Así que, gente Revienten el botón de like Pásense por los canales De mis compañeros Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao Adiós ¡Ernie, mirad La cama, la casa Todo se quema ¡Flota, Ernie! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Mi casa! Nada, tenía que despedir Flotando al TNT Ya está ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!